La campana gas de cuatro cerámicas sirve para vender calor a los pollitos en la primera día de día que tiene que estar en una temperatura entre 37 y 42 grados. El termicrómetro es el accesorio indispensable para poder verificar que la temperatura sea adecuada y que la humedad del galpón sea menor al 64%. Recordamos que para mantener los pollos en las condiciones adecuadas, la suma entre lo que es la temperatura y la humedad tiene que ser menor de 100. Por temperaturas mayores, con humedad muy alta, tenemos estrés calórico. Ahí tenemos nuestro término número digital con su cambio de humedad, con indicación de temperatura, horario, temperatura interna, temperatura externa y lo que es la humedad. Acá tenemos, bueno, ha sido recién abrido, pero va a indicar temperatura y humedad mínima y máxima, como se ve. Aquí tenemos el botón para poder regular los horarios y los minutos. Ahí tenemos nuestra campana de cuatro cerámicas con su válvula para poder regular el gas de densidad. Acá se pone lo que es la conexión de la manguera. Nos encuentra en los olivos, en la manzana 119, en el asentamiento humano de Enrique Mía. Búscanos en Facebook como SomosQuiBru o en la página web de SomosQuiBru.com. Contactos 961619268944250224